Sí que es verdad que el conjunto de las administraciones públicas tenemos y sobre todo en momentos de restricción presupuestaria una misión importantísima que hacer que es generar el cuadro y el marco necesario para que esas inversiones puedan ser llevadas a cabo y generar ese marco y esas condiciones necesarias supone muchas veces remover distorsiones y remover obstáculos que todavía en no pocos aspectos existen a la inversión. También comparto lo que ha dicho el presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Herramientas respecto a los recursos del ICEX, del CEDETI y también en general del Ministerio de Industria que son menores que en años anteriores y decía que esperamos que sea temporalmente. En efecto, una vez que hayamos sido capaces de reconducir los equilibrios básicos de la economía, lógicamente el presupuesto general debe volver a ser una herramienta importante para el impulso de la demanda efectiva. Gracias. 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 Gracias.